Hola, soy Eduardo Ferreiros, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, y estoy con ustedes en esta oportunidad para presentarles Conexión. Conexión es un pequeño espacio que hemos creado para ustedes, para mantenerlos informados sobre las tareas y las labores que realizamos en el Ministerio. En esta oportunidad quiero presentarles al Viceministro Edgar Vázquez, Viceministro de Comercio Exterior, quien hablará con ustedes sobre la importancia del comercio exterior en el Perú y para su desarrollo. Me gustaría que todos ustedes participen proponiendo unos temas, comenten los temas que quieren tocar en estos programas y trabajemos juntos para sacar adelante las tareas de comercio exterior y turismo en el país. Muchas gracias. El comercio exterior es muy importante para el Perú. Es una actividad que nos permite brindarle oportunidades a las pequeñas y medianas empresas exportadoras que pueden pensar no solamente en un mercado de 30 millones de peruanos, sino en los miles de millones de habitantes, de consumidores, a los cuales pueden llegar nuestros productos a escala global. Brindando oportunidades para los productos de nuestra agroindustria, de la industria peruana y también de los proveedores de servicios, como software y los servicios turísticos, en los cuales el Perú tiene una gran competitividad. La actividad exportador es una actividad que formaliza, en ese sentido, que brinda oportunidades a los trabajadores con mejores condiciones laborales, pero también a las empresas peruanas con quienes podemos, de esta manera, aportar al desarrollo económico y al crecimiento del Perú.